El abogado Javier Coello Trejo aseguró que su cliente Emilio Lozoya, exdirector de petróleos mexicanos, quien es acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en los próximos días narrará cómo sucedieron los hechos que se le imputan y detallará el saqueo de la petrolera por parte de la administración pasada. Brindará detalles de la injusta imputación que le hacen de Odebrecht, que incluso la fiscalía se comió una prueba y va a explicar lo de agronitrogenados, lo de Fertinal y cómo la administración anterior saqueó petróleos mexicanos. Sobre el saqueo aseguró que es porque no se combatió el robo de hidrocarburos conocido como huachicol, además de que hubo un incremento de tomas clandestinas, una caída en la producción de petróleo y la desatención del gas. El abogado afirmó que a pesar de la presión no se va a entregar, precisó que serán aproximadamente dos semanas cuando dé a conocer los nombres de los responsables de estas acciones que se le imputan a su cliente. Con información de Agencias, El Economista Televisión.